El nuevo consejo queda de la siguiente manera, por el partido ASI Manuel Gutiérrez Fretel, 2.796 votos, Ronald Arbey Castillejo de la OZ, 2.009 votos, Julio Julio Peralta, 1.913 votos. Por el equipo azul quedaron Orge Andrés Pana Ramos, con 2.839 votos, Orge y Luis Pérez Peralta, con 2.406 votos, Rodrigo Andrés Álvarez Llanguas, 2.155 votos. El partido de la UZ queda con dos curules, ocupadas por Orge Armando Daza Lobo, con 3.421 votos, Luis Manuel Fernández Arzuaga, con 2.268 votos. El partido conservador gana dos curules en el consejo de Bayupar, Guido Andrés Castilla González, 4.826 votos, Eduard José Daza Cugia, con 2.837, el movimiento portivo de Bayupar César de Jesús Maestre Monterrosa, con 2.686, y Yosser José Gómez Contreras, 2.101 votos. Cambio Radical queda con dos curules en el consejo de Bayupar, José Eduardo Géneco Zuleta, Lalo Géneco, 2.963 votos, y Luis Fernando Quintero Calderón, el hijo de Chichi Quintero, 2.554 votos. Por el lado del partido liberal conserva dos casillas, Telma Gómez con 2.354 votos, María Mutdi Vega con 2.312 votos. El partido Maíz logra un peldaño, Pedro Manuel Loperena, 1.698 votos. De igual manera, el partido Alianza Verdes también logra un peldaño, Jorge Luis Arzuaga Martínez, 1.859 votos. Finalmente, el Centro Democrático logra una con Eudes José Orozco Ortiz, con 1.417 votos.